Como vimos, ya nació el supuesto hijo de Sebastián y Lucía, pero obviamente, como era de esperarse, salieron muchas dudas. Marcela lo fue a mirar y le pareció muy sospechoso este niño, tanto que lo primero que hizo fue llamar a Gaviota a contarle que este niño no se parecía a nada a Sebastián y que pensaba que era diferente. A Sebastián le empezaron a surgir dudas luego de que Iván le dijo que si estaba seguro que ese hijo sí era de él. Y pues claro, como Sebastián no recuerda el haber estado íntimamente con Lucía, él no tiene la total seguridad de que sea cierto. Lo que sí sabemos nosotros es que Lucía estuvo con tres hombres más, así que no se sabe quién sea este bebé. Tanto Sebastián irá a buscar al médico para que éste le confirme que este hijo sí es de él, haciéndole una prueba de paternidad.